Dos hermanas, las cuales también resultaron heridas en el accidente del tobogán en el parque acuático Slido Bum, finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial con el parque. Así lo informaron los abogados defensores de estas mujeres, las cuales sus identidades no han sido reveladas. Recordemos que en este accidente murió Caleb Swat, hijo del legislador estatal de Kansas, Scott Swat, quien también llegaron a un acuerdo con el parque acuático meses atrás. Estos acuerdos se lograron concretar a tan solo días de que la legislatura de Kansas aprobara un proyecto de endurecimiento de la ley sobre las inspecciones en parques de diversiones. Finalmente, el tobogán llamado Beruch será demolido en los próximos meses luego de que autoridades del parque así lo decidieran.